La Seguridad en Cuenca Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema de seguridad es un tema altamente sensible para todo el país, así como sucede en Cuenca, sucede en cualquier otra ciudad, independientemente del índice de violencia o de delincuencia que haya, siempre es un tema sensible para las personas, para las familias, el tema de saberse seguros. Así que siempre también es un pendiente en nuestro trabajo. Una de las cosas que creo que recalcamos mucho en la mañana de ayer a propósito de la presentación de estos 187 nuevos policías entre técnicos operativos y oficiales es que también el tema de la seguridad necesita un esfuerzo compartido. Yo lo decía la mañana de ayer, la seguridad también son calles iluminadas, son plazas ocupadas, también es la manera en la que resolvemos nuestros conflictos, porque lamentablemente un dato que alarma y que debería todos alarmarnos en el país es que la forma más violenta o el dato más violento que tenemos es muertes, ¿no es cierto? Entonces, homicidios intencionales, homicidios intencionales. En el Ecuador el año pasado cerramos el año con más homicidios intencionales, con más asesinatos por violencia interpersonal que por violencia criminal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se produce un asesinato en una relación de conocidos, de vecinos, de amigos, el marido a la esposa, incluso los padres a los hijos por castigos físicos. El año pasado tuvimos 19 niños que terminaron asesinados por castigos físicos de padres, padrastros, de familiares. Entonces, lo que decíamos ayer, y creo yo que un mensaje importante es, la policía va a ser su parte, este incremento de policías también va a tener un impacto importante, pero para vivir más seguros y con menos violencia se necesita un objetivo compartido, compartido por las familias, las escuelas, los gobiernos seccionales, sin duda, y también pues la policía nacional. Yo quisiera, si me permite Rosana, compartirle, señora ministra, un hecho incidental, coincidencial, que se dio el pasado día jueves, muy cercano a este medio de comunicación, con una persona que colabora con este medio de comunicación. Lo utilizamos simplemente para graficar situaciones de inseguridad que se dan en Cuenca. El hecho fue denunciado a la policía, sobró voluntad, faltaron herramientas y además diríamos un sentido de urgencia. El caso, para resumirle brevísimamente, fue un secuestro exprés que se inició al mediodía del pasado jueves en la Universidad de La Suay, la persona fue secuestrada. Caminando a pie, se le llevó, paradójicamente, hasta el parque en el cual funciona el 911, se le obligó a sacar dinero de dos cajeros automáticos. El resultado, no hubo una sola imagen que pueda servir, ni en los cajeros automáticos, ni en el propio 911, para identificar a los dos asaltantes que estuvieron detrás de este ilícito. El resultado, lamentablemente, en esta época en que el reconocimiento facial es un tema incluso criticado, porque es una intromisión a la prioridad de las personas en otras partes del mundo, parece que los sistemas en la ciudad de Cuenca aún permanecen muy precarios. Bueno, lamento lo que me cuenta. Tenemos, por supuesto, reportes de todos estos ilícitos. Como le digo, es lamentable, es parte de la tarea que tenemos en materia de seguridad y hay cosas en las que se puede trabajar más y mejor. Por ejemplo, lo que usted ahora mismo dice, integrar los sistemas de cámaras y los sistemas de seguridad a una sola plataforma puede ser de gran utilidad. Nosotros trabajamos, existe un comité de seguridad de los bancos con la Policía Nacional, es decir, una vía de comunicación para que la policía esté permanentemente en contacto con los jefes de seguridad de las entidades del sistema financiero, tratando siempre de mejorar los mecanismos de seguridad que ellos tienen, que va desde la disposición física en donde se encuentran los cajeros o en donde se encuentran las agencias, hasta el tema de la tecnología. Por supuesto, queda mucho por hacer. Justamente, un poco relacionado a lo que decía Gustavo, María Paula, tuvimos una entrevista hace algunos días acá con el nuevo jefe de la Policía del Distrito Norte y dialogábamos sobre algunas preocupaciones que hay aquí en la ciudad de Cuenca. Diariamente estamos viendo en las redes sociales anuncios de personas desaparecidas, especialmente mujeres y niños, niños y niñas de personas desaparecidas y además también se denuncia una serie de casos que tienen relación con la famosa escopolamina. Sin embargo, el jefe de la policía nos decía que no, que no hay ni un solo caso de escopolamina registrado en la Policía Nacional y que estas desapariciones tampoco tienen que ver con redes de secuestro o de trata o de situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, son cuestiones que se quedan en el imaginario y en la mente de las personas cuando vemos, como decía, es un dolor diario el ver en las redes sociales la solicitud de apoyo y de ayuda a los ciudadanos para encontrar a personas desaparecidas. Uno de los casos que está causando conmoción aquí es el de la chica Orbe, que ya lleva varios días desaparecida y no se conoce absolutamente nada al respecto. En el tema de personas desaparecidas, bueno, usted ahora mismo lo dice, es muy sensible, causa alarma, pero también desde el punto de vista de la policía, del Ministerio del Interior, es muy delicado comentar los casos. Es muy delicado comentar los casos porque suele suceder que nosotros tenemos más información de la que se puede decir públicamente, pero por supuesto les damos seguimiento. En términos generales, el 98% de las personas reportadas como desaparecidas son identificadas, encontradas, ubicadas o regresan. Son más situaciones personales más que un acto delictivo, más que situaciones que tengan que ver con actuaciones delictivas. Las llamamos nosotros ausencias voluntarias. En muchos de estos casos, inclusive, hay cartas en donde dicen me voy, se despiden, hay llamadas o mensajes posteriores a la familia que dicen no me busquen. Tuvimos un caso en otra provincia, pero permítame comentarlo, precisamente porque creo que estos ejemplos nos ayudan a entender mejor el fenómeno. Tuvimos un caso en otra provincia de una persona que fue reportada como desaparecida. Fue reportada como desaparecida. Muchos de estos reportes efectivamente son sobre mujeres. Fue reportada como desaparecida por su esposo y él decía desapareció, me tienen que ayudar a encontrarla. Cuando la policía empieza a buscar las cámaras, había una cámara que nos permitió ver que ella salía de su casa con una maleta. Entonces, luego ya cuando identificamos a la señora, había tenido una pelea con el esposo y el esposo sabía que se fue de la casa por el motivo de esta pelea. Pero es básicamente un llamado a la policía para que le ayuden a él a saber en dónde está. Entonces, también hay muchos casos en donde este tema termina mostrándonos unos conflictos familiares, personales y que se trata de ausencias voluntarias. Independientemente de eso, por supuesto, cuando alguien tiene la alerta de que un familiar suyo podría estar en uno de estos casos, la policía lo recibe de inmediato y empieza la búsqueda de inmediato. Y así tiene que ser, porque aunque se trata de unos pocos casos en donde efectivamente puede haber alguna connotación delictiva, las primeras horas son muy importantes, entonces se hace una búsqueda enseguida. Pero el 98% de los casos, se trata de esto que le comento, se trata de ausencias voluntarias, las llamamos nosotros. Incluso hemos tenido casos de niñas pequeñas que las familias muy alarmadas las reportan como desaparecidas, niñas de 11, 12 años y están en el parque del barrio ante una discusión con los papás, no quieren volver de la casa. Pero por supuesto, la policía tiene que responder para ayudar a buscarlas. Recibe a eso, porque existe la preocupación, por ejemplo, que ocurrió el caso Carolina, que creo que es un caso que lo conocemos a nivel nacional, que tiene, ahí sí, relación con un grupo organizado para trata más bien de orden sexual, me parece. Ahí hay siete personas ya detenidas. Entonces cuando una joven o un joven desaparece, estos casos vienen a la mente de las personas y efectivamente se requiere la intervención urgente de la policía, aunque luego se descubra que son casos voluntarios. Y aunque luego se descubra que son casos voluntarios, la policía tiene el deber de actuar de inmediato. Hay un formulario de datos que llenar, una especie de afiches oficiales, que es en donde ustedes verán el tema de desaparecidos. Lo que nos demuestra cuando vemos este afiche es que ya la denuncia fue puesta, que la policía cuenta con la información. También esto es importante porque así sabemos que no estamos compartiendo casos de otros países o casos antiguos. Y creo que también hay un mensaje muy importante. Cuando ya se reporta que la persona ha sido encontrada, cuando ya se reporta que se trató de una ausencia voluntaria o que ya regresó a la casa, etc. Creo que también es muy importante compartir, porque nosotros usualmente compartimos cuando se está buscando a la persona, pero luego no damos la otra parte de la noticia y entonces nos quedamos con esta idea de que se trata de un asunto de mucha mayor proporción de lo que sucede en la práctica. Y claro, también hay algunos casos que se vienen a la mente. Creo que necesitamos tener como estas dos caras de la moneda. Hay casos en donde efectivamente hay organizaciones delictivas y hay amenazas violentas y hay casos que se resuelven por tratarse de ausencias voluntarias. Necesitemos al caso Assange, doctora Romo, caso que tiene aún a Ecuador en la primera plana de las noticias a nivel mundial. Ayer se publicó en los principales medios de comunicación del mundo una amenaza de anónimos, de amenazas cibernéticas a Ecuador. Estas son reales, se dan prácticamente a diario en todo el mundo y no es raro de que puedan concertarse voluntades para conspirar contra un determinado país. Hay razones para ello con el caso Assange, tan bullado, tan polémico. ¿Qué tan preparado está Ecuador para enfrentar un ataque de esta naturaleza? El Ecuador está poco preparado para un ataque de esta naturaleza y permítame ampliar mis argumentos. Hace algunos días, justamente cuando anunciábamos la decisión del Ecuador de retirar el asilo que se había otorgado hace ya casi siete años al señor Julian Assange, cuando hablábamos de esto, cuando hacíamos este anuncio, yo decía debemos hacer un esfuerzo más allá de este caso puntual para evitar que el Ecuador se convierta o en un paraíso o en un centro de piratería informática. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que el Ecuador no ha ratificado la convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, sobre ciberdelitos. Por ejemplo, a que el Ecuador es uno de los pocos países en la región que todavía no cuenta con una ley de seguridad cibernética. A que el Ecuador es un país en donde hemos visto casos alarmantes de delitos que se cometen a través de internet. El robo, por ejemplo, de la tesorería de un municipio en Chimborazo, ustedes recordarán hace algunos años. El tema de la intromisión en la vida privada de las personas. ¿Sugiere usted omisión culposa en el hecho de no firmar estos acuerdos internacionales o de no legislar al ritmo que se debería hacer contemporáneamente? Mire, no sé si es culposa, pero hay una omisión. No sé si es que hay una intencionalidad, una permisividad detrás, pero sí existe esta falta, sí existe esta falla en el país y por eso no podemos permitir que esto suceda. No se trata solamente de la información de estados o de gobiernos, en cuyo caso la mayor parte de la información es pública. Se trata de la información que es privada, que les pertenece a los ciudadanos. Ahora que hablamos, por ejemplo, del tema de adolescentes, que hablamos, por ejemplo, del tema de ausencias, que hablábamos ayer en el evento de la gobernación de la SUAE sobre el tema de suicidios. El tema de la seguridad informática es cada día un asunto más sensible para todos nosotros, para las familias, para los adolescentes, lo que implica para un joven, para un chico en la escuela, que una foto suya personal o privada empiece a circular, que una conversación entre dos personas de cualquier edad se convierta en un asunto de debate público. Todo esto es preservar la intimidad, la privacidad de las personas y, por supuesto, hay casos muchísimo más graves en donde a través de un acceso ilegal, de un acceso forzado a las redes informáticas, a los sistemas informáticos, se puede modificar temas de dinero, se pueden modificar deudas, se pueden modificar notas en las universidades, se pueden modificar bases de datos. Entonces, realmente, el detener la piratería informática, el asegurar que tengamos una respuesta apropiada para esta nueva amenaza en materia de seguridad, es muy importante. En el Ecuador no se ha hecho y, como yo lo decía hace algunos días, me atrevo incluso a sugerir que ha habido una especie de permisividad que ha hecho factible que varias personas se instalen aquí para cometer estos delitos en relación con otros países y también que muchas personas cometan estos delitos. Los delitos en relación con el Ecuador. Estos delitos o estas intromisiones que se han denunciado en estas últimas horas, ¿tienen efectivamente relación con el anuncio quizás que hizo Anonymous o tiene realmente relación con lo ocurrido con Julian Assange? ¿O son temas a los que el país está sujeto, no ahora en esta coyuntura, sino en otras ocasiones y en otros casos también hemos escuchado de intromisiones de esta naturaleza o ataques cibernéticos? Entonces, un poco la pregunta es si efectivamente estas 40 millones, me parece que dijo el ministro de Telecomunicaciones, ¿tienen de alguna manera relación con esta coyuntura que está viviendo el país frente a lo ocurrido con Julian Assange? Sí, claro que sí. Los ataques, la proporción de los ataques, estos ataques masivos de los últimos días, claro que tienen relación con la amenaza de sectores que respaldan al señor Assange, sectores que defienden su actividad y que han anunciado pues este tipo de ataques y que los pueden realizar, que tienen el conocimiento y las herramientas para llevar adelante este tipo de ataques. Hasta el momento tenemos ya el reporte, ustedes hace algunos minutos, yo estaba en camino hacia acá, escuchando la radio, ustedes se referían al primer anuncio que hice al respecto de este tema el día sábado, estando bajo ataque habíamos tenido una página intervenida, un correo que había sido también intervenido, alterado, pero ya al día de hoy tenemos varias páginas que fueron sacadas del aire por minuto, se han recuperado rápidamente y también esta práctica, ¿no es cierto?, de revelar información. Me explico, la lista de nombres y de correos electrónicos de una universidad pública, entonces dicen aquí está, ¿qué es lo que pretenden? Decir, son vulnerables y podemos atacar esta información. También hay una página de la función judicial en donde se ha revelado una lista de nombres de jueces, no es un ataque... No han habido ataques a páginas sensibles o a sitios sensibles del gobierno. Todos estos sitios son sensibles, ningún ataque todavía es un ataque que impida el funcionamiento... Bueno, algo que puede ser considerado como un ataque a la seguridad nacional, por ejemplo. Que impide el funcionamiento de alguno de estos sistemas, por ejemplo, todavía no lo hemos tenido, pero por supuesto el Ecuador está bajo ataque desde hace varios días en esta modalidad y este tema nos tiene que llamar la atención sobre la necesidad y la urgencia de mirar bien esta nueva dimensión de la seguridad, tanto de la seguridad del Estado como de la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuánta solidez, cuánta evidencia existe sobre el sueco Lavini, sobre los hackers rusos que han sido mencionados, sobre su relación con Ricardo Patiño? Bueno, existe evidencia suficiente para iniciar una investigación, que eso es lo que ha sucedido en el caso, por ejemplo, del ciudadano sueco Lavini. Ha existido información suficiente para que un juez la valore y pida el inicio de una investigación y dicte una prisión preventiva, que es en donde se encuentra el caso. ¿Qué tan firme es esta evidencia? Nosotros creemos que existe y es por eso que la hemos anunciado y nosotros creemos que hay motivos suficientes para continuar adelante con la investigación. ¿Quién tiene que decir si esta evidencia configura un delito? Los jueces y los fiscales. En este momento el caso está en manos de la fiscalía y de los jueces, son ellos los que tienen que llevar adelante o tienen que ordenar los peritajes, eso tiene que incorporarse al proceso y tiene que ser un juez que en los próximos días diga ¿hay evidencia o no hay evidencia? En este caso se han formulado cargos sobre ataque a la integridad de sistemas informáticos, un artículo general que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, porque como yo lo comentaba hace un rato, no tenemos una legislación específica de seguridad cibernética y eso siempre nos puede dar algunos inconvenientes para llevar adelante los procesos, pero existe una norma en el Código Penal sobre ataque a la integridad de sistemas informáticos, que es la norma por la que está siendo investigado este ciudadano y por la que se tendrá que investigar a quienes se encuentren relacionados con este tipo de ataques. Algunos tendrán relación con ataques al gobierno, otros no necesariamente. El mensaje sí tiene que ser que estos delitos no se pueden permitir en el Ecuador. Ahora, doctora María Paula, ¿estas denuncias de estas personas tienen relación o estos ataques de los cuales se los acusa tienen relación con un intento de desestabilizarle al gobierno nacional? ¿Hay efectivamente una vinculación entre estos ataques o la actuación, el comportamiento de Julian Assange o de las otras personas, el sueco Olavini, con el correísmo, con el expresidente de la República, Rafael Correa, con gente de Rafael Correa, como es el ex canciller Ricardo Patiño? ¿Cómo los han vinculado ustedes? Decía que es un intento de desestabilización emitido o que proviene por parte del correísmo, de gente que estuvo con el correísmo y que se han vinculado con Julian Assange para este intento de desestabilizar o un intento de conspiración. A ver, son varias cosas distintas. Son varias cosas distintas y creo que hay que ser muy cuidadosos de no mezclarlo todo como si fuera lo mismo. Sí, justamente hacia allá iba, ¿no? Porque de todas maneras se escuchan muchas cosas y empiezan ahí a ver una serie de laberintos que nos pueden traer muchas confusiones para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y por eso empiezo diciendo son varias cosas distintas. Por ejemplo, en días anteriores se discutía si Ricardo Patiño está vinculado con intentos de desestabilización o si está vinculado con el tema de Assange o si está vinculado con el ciudadano sueco Olavini, que también hace parte de Wikileaks. Son tres cosas distintas. ¿Está vinculado con el señor Assange? Claro, él era el canciller cuando se otorgó el asilo al señor Assange. Entonces, ¿hay una relación ahí? Sí, esta relación que le estoy diciendo. ¿Hay más relación que eso? Veamos. Pero la que le puedo decir... Ayer estuvimos con él en entrevista y nos dijo que era su amigo. Exactamente. Pero no lo niego, es cierto. Entonces, él era el canciller cuando se le otorgó el asilo. Muy bien. ¿Hay relación con el señor Olavini? Nosotros creemos que sí. Hay varias fechas de viajes al exterior en donde los desplazamientos del señor Olavini coinciden con los desplazamientos del señor Ricardo Patiño. En fecha y en lugar. Nosotros creemos que eso es suficiente para seguir preguntando, porque eso es una investigación. Preguntas que tendrá que hacer la Administración de Justicia. Sin embargo, ¿en qué caso está vinculado Ricardo Patiño? En ninguno de estos dos. Él está vinculado en un proceso que inició hace varios meses por unas declaraciones suyas en donde hablaba de atacar al Estado, tomarse las instituciones públicas, hacer actividades ilegales. Si no me equivoco, fue más o menos finales del año pasado. Un señor de apellido Machuca empezó un proceso penal en contra de Patiño por incitación a este tipo de actividades. Y ese proceso se está desarrollando en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, con los jueces que están relacionados. En ese proceso tiene algo que ver el señor Vini, el señor Sánchez, nada que ver. Pero ese proceso se está llevando adelante y se sigue en esa instancia. ¿El gobierno ha hecho esa denuncia? No. Hay un señor de apellido Machuca. No me acuerdo ahora mismo el nombre, solo me acuerdo el apellido, que está llevando adelante este proceso. Y entiendo que hay una citación para que comparezca y que no es la primera comparecencia. Y que hay varias personas que asistieron a esta reunión, que dieron estas declaraciones y hay un proceso que se sigue en ese sentido. Ahora, doctora Romo, si bien usted tiene toda la razón en que es un asunto que se va convirtiendo en un embrollo que enreda las cosas, no deja de ser verdad también que esto, esta situación que está viviendo Ecuador relacionado con el Sánchez, tiene un origen, que son las acusaciones contra Lenin Moreno, la publicación de estos documentos privados que lo hizo Wikileaks, que desencadenaron de alguna manera, puede ser que sea coincidente, pero aparentemente desencadenaron la salida de Sánchez de la embajada. Esto de los INA Papers se ha referido, el presidente Moreno el día de ayer en declaraciones con otro medio de comunicación que tiene cobertura a nivel internacional, mundial, diría Univision, y señala que los documentos son falsos, con un argumento que parece disuasivo y demasiado simple, dice en unos videos la gente de ese edificio manifiesta no haberme visto nunca a mí ni a nadie a mi familia. ¿No debería el gobierno asumir esto de una manera más frontal, abrir una investigación independiente con respecto a la presidente Moreno y a este tema para que exista tranquilidad en el país sobre esto? Los asuntos no se embrollan solos, las personas los enredan, o porque no tenemos información suficiente o a propósito. Yo creo que eso también es importante. En este caso, la publicación o la llamada a mirar estos documentos, porque en realidad Wikileaks no los publicó, es una página que no está en el servidor de Wikileaks. Es un poco papel de hackers también, porque por allí le ponían a New York Times también como el origen que no lo era. Pero no lo es. Entonces, no lo es. Es un mecanismo de confundir, de decir, hay estos orígenes, hay estas personas. No es verdad. Pero perdóneme, este es un punto muy importante, y vale la interrupción, doctora Roma. Pero portavoces del gobierno han dicho que Wikileaks sí publicó esas fotos. Lo hemos escuchado en varias ocasiones. Permítame avanzar un poco en este argumento. La página, que no es una página que está en Wikileaks, sí fue publicada por las cuentas de Twitter de Wikileaks. Es decir, estos archivos personales, fotos familiares del presidente de la República, que no demuestran nada. ¿Qué puede demostrar una foto del presidente con sus hijas en un fin de semana? ¿Qué puede demostrar una foto de la familia Moreno en un almuerzo? Así es. No, no demuestran nada. Y esto lo rechazamos de plano. Y creo que la gran mayoría del país lo ha hecho. Así es. Esta página fue promocionada por Wikileaks. Es decir, Wikileaks llamó la atención sobre esta página. ¿Es esto lo que provoca la decisión del Ecuador? No, no lo es. Y permítame darle algunos argumentos al respecto. Cuando el presidente Moreno asume la presidencia de la República, ya una de las situaciones, no le digamos un problema, una de las situaciones que él hereda es una persona con la concesión de un asilo que ya llevaba cinco años en la Embajada del Ecuador en Londres, que además representaba todo un tema para el Ecuador. Ustedes han podido acceder en estos días a información que probablemente antes era solamente rumores sobre su comportamiento, sobre sus actividades, pero el presidente hereda esta situación. Cuando el presidente hereda esta situación y asume el poder, el presidente empieza a analizar los diferentes escenarios de desenlace de este asilo. Tanto así que una preocupación permanente del presidente Moreno de su gobierno ha sido cuál sería la situación de Assange de terminarse el asilo. Y, por supuesto, se lo preguntó al gobierno británico y le dijo qué pasaría en esta circunstancia. El gobierno británico le contestó por escrito. La primera vez que el gobierno británico le contesta esta inquietud por escrito al presidente Lenín Moreno es el 7 de marzo del 2018. Luego hay un cambio en el ministro de Relaciones Exteriores, la cancillería del gobierno británico, y el presidente Moreno dice quiero asegurarme de esto porque el escenario todavía no se había dado. Se había discutido con los abogados de Assange, inclusive diciéndoles esto es lo que el gobierno británico dice. El señor está buscado por infringir su libertad condicional. Nos aseguran que no puede ser entregado a un país en donde corra riesgo de sufrir la pena de muerte. Esta información ha sido entregada al propio señor Assange y sus abogados. Cuando hay un cambio en el gobierno británico, el presidente Moreno quiere asegurarse que las nuevas autoridades mantengan la misma posición. Y recibe una segunda carta del gobierno británico en agosto del 2018. Entonces, ¿es este un asunto provocado por unas publicaciones de hace 15 días? No, no lo es. Desde hace más de un año, este es un escenario que se venía analizando. ¿Ha tenido que ver los últimos anuncios de Wikileaks? Sí, claro que sí. Hace unos pocos días, Wikileaks sugirió que si el gobierno no levantaba el asilo, no era por un comportamiento humanitario, sino para esconder las cosas que no se podían publicar. Esta es una amenaza al Estado ecuatoriano y al gobierno. Imagínese usted que quién se ha privilegiado, quién se ha beneficiado durante siete años de la protección del asilo. Lo que le diga a su país de acogida, lo que le diga a este país que le ha recibido durante tantos años, es, si no me sacan, es porque ustedes tienen algo que esconder. Esto sí es muy grave. Y entonces, este fue un factor que sin duda también favoreció una decisión que se venía analizando, sí. Y por eso el presidente Moreno, el día que le anunció al país y al mundo el tema del retiro del asilo, dijo, mi gobierno no tiene nada que esconder y no puede actuar bajo amenazas. Ahora, sin embargo, ante los anuncios que hizo Julian Assange, la gente cercana a Julian Assange, incluso algunos medios internacionales hicieron eco en el sentido de que Julian Assange había sido, entre comillas, vendido a los Estados Unidos por este acercamiento que había tenido Ecuador. Y ante estas presunciones que ya se daban hace algunos días de que podía darse por terminado el asilo con Julian Assange, que, vale la pena decir, ya era una situación insostenible, era una situación insostenible, el gobierno nacional a través de José Valencia dijo que no. Y a los pocos días de este anuncio de que no se estaba analizando el retiro del asilo a Julian Assange, nos enteramos de que Julian Assange estaba ya siendo arrestado. ¿Cómo se dio este proceso para concluir definitivamente en la salida de Julian Assange? Lo que dijo el canciller es que en ese momento no se había retirado el asilo. no se había retirado el asilo, porque lo que se anunció es que se ha retirado el asilo y estamos ahora en el momento en el que esos anuncios se hicieron, eso no era verdad. Y también dijo el canciller en ese mismo comunicado, el Ecuador cuando lo considere apropiado y cumpliendo el derecho internacional, va a tomar esa decisión y la tomó unos días después. En la otra arista, doctora Romo, de este tema, el de los intentos de desestabilización del gobierno de Lenín Moreno, ¿hay realmente una conspiración? Mire, yo siempre intento ser muy cuidadosa con las palabras. Creo que hay un sector político en particular en el país cuyo único propósito es atacar el gobierno del presidente Moreno y debilitarlo. Creo que esa es la línea política comunicacional del correísmo y me parece que también se ha convertido en su línea de defensa frente a la cantidad de acusaciones, de pruebas y de sentencias en casos de corrupción. Ya no se defienden, ya no dicen aquí sí hay una refinería, aquí no hay un canchón, ya no dicen si se utilizaron bien los dineros de la reconstrucción, ya no dicen tenemos una persona que no cometió ese delito, porque incluso hay ministros que han aceptado su culpabilidad ante los jueces. Entonces, en lugar de decir eso, creo que su nueva estrategia es decir, todos somos iguales, su nueva estrategia es señalar con el dedo y decir, esto que a nosotros nos acusan, todo el mundo ha hecho, todo el mundo hace, todos son iguales y eso no es verdad. Nosotros no estamos procesados penalmente por un secuestro internacional con fines políticos, nosotros no estamos siendo investigados por el caso de Brecht, nosotros no hemos hecho el despilfarro que hizo el gobierno anterior, no estamos metidos en ese tipo de casos y el gobierno, el presidente Moreno, lo que está haciendo es poniendo la casa en orden, transparentando una situación difícil, tomando decisiones difíciles y costosas políticamente, pero que creemos son las decisiones apropiadas para que el país evite que sus problemas se profundicen. ¿Cuánto le preocupa al gobierno, a Lenny Moreno, a usted los anuncios hechos por Rafael Correa, ratificados por Ricardo Patiño, lo hizo ayer, en el sentido de que Rafael Correa será, en las próximas elecciones 2021, candidato a la vicepresidencia de la República, o presidirá a los candidatos para la asamblea de su movimiento? Mire, nuestra mayor preocupación es gobernar, nuestra mayor preocupación es dar resultados para los ciudadanos, nuestra mayor preocupación es resolver los miles de problemas que hemos heredado, nuestra mayor preocupación es que los casos tan graves de corrupción que descubrimos cada día no queden en la impunidad, nuestra mayor preocupación es recuperar el dinero de los ecuatorianos que se robaron. ¿Quiénes van a ser candidatos en la próxima elección? Se verá cuando llegue el momento. El gobierno todavía tiene la mitad de su periodo por delante y muchos resultados que ofrece. En su calidad de secretaria de Gestión Política, que son funciones que también cumple, ¿qué dice usted sobre las acusaciones en el sentido de que el gobierno nacional viene trabajando con cancha inclinada hacia un determinado candidato en el país, Jaime Nebot? No, para nada. El gobierno trabaja para los ecuatorianos. El gobierno trabaja, y también lo ha dicho claramente el presidente Moreno, con quien quiera que sea un representante de las ciudades y las provincias del país. La semana pasada, ya serán dos semanas en este momento, hace dos semanas el presidente Moreno invitó a todos los alcaldes electos, de todos los colores políticos del país, a Carondelet, a una reunión en la que precisamente dijo eso. Dijo, se ha terminado el momento de la confrontación política, que es normal, que es natural en una campaña, una vez que todos los alcaldes han sido electos, y hará lo mismo con los prefectos la próxima semana, una vez que todos los alcaldes han sido electos, son los representantes del mismo país que el presidente Moreno representa, y para el que quiere resultados, y por el que trabajamos para sus resultados. ¿Coordinamos con los distintos sectores políticos? No lo dude. Claro que sí. Lo hacemos con los gobiernos seccionales, lo hemos hecho con quienes están abandonando sus funciones como alcaldes, lo vamos a hacer con quienes se instalan como los nuevos alcaldes, hablamos, coordinamos, tenemos algunos objetivos compartidos con sectores políticos representados en la Asamblea, claro que sí, no lo dude. Y vamos a tener en el futuro coincidencias, sí, y también diferencias, seguramente, y para nosotros eso es parte del normal funcionamiento de la política y de la democracia. En ciertos temas puntuales tendremos coincidencias, si creemos que esas coincidencias son importantes para el país, entonces vamos a aprovechar esas coincidencias y llevar adelante los programas, en donde tengamos diferencias, pues vamos a enfrentar esas diferencias y discutirlas. Así es la democracia. No es su área las finanzas, sin duda, en el marco del gobierno, pero hay una interacción en los compromisos que el gobierno de Ecuador hace con entidades internacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional y trae consecuencias, además, en el tema político. ¿Hay reclamos en el país por mayor transparencia, mayor claridad, en dar a conocer los alcances de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué piensa usted al respecto? Los reclamos son increíbles. Yo he escuchado las más fantasiosas elucubraciones sobre este tema. Incluso dicen que el compromiso de los ángeles está relacionado con esto. Son muy irresponsables los comentarios que hacen algunas personas, porque pueden poner en duda, en juego, los temas de la estabilidad económica del país, que eso no le afecta al gobierno, le afecta a cada ecuatoriano, así que no podemos ser tan irresponsables. Pero si cualquier persona quiere examinar los compromisos a los que ha llegado el gobierno o las condiciones en las que ha conseguido 10 mil millones de dólares de financiamiento de multilaterales, uno de esos financiamientos es el fondo, pero no es ni la mitad del financiamiento global, entonces podría dirigirse a la página web del Ministerio de Finanzas, en donde todas las cartas están publicadas. Está publicado el informe que hace el Fondo Monetario, hace un informe ejecutivo, no me acuerdo ahora mismo el nombre exacto, y también está la Carta de Intención. No hay documentos confidenciales que les tengan al alcance del público. No, esos no somos nosotros. El gobierno anterior hasta ahora no nos muestra algunos documentos de venta anticipada de petróleo, que era su forma de financiamiento, pero en este gobierno eso no sucede. Las cartas y los documentos están publicados en la página del Ministerio de Finanzas, han estado ahí desde el momento en el que fueron anunciados, y pueden ser averiguados, pueden ser de libre acceso para cualquier persona que así lo quiera. Por favor, en la página web del Ministerio de Finanzas, estos documentos se encuentran colgados desde el primer momento, están ahí y nosotros estamos abiertos a un debate, a un debate honesto, no a un debate de fantasías. Una sola cosa adicional le preguntaría sobre este tema. ¿Hay alguna relación entre los anuncios del Seguro Social hechos por Paul Granda, de la elevación de la jubilación, de posibles mayores aportes que se tengan que hacer con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No, no hay ninguna relación y de hecho me atrevo a decir que los anuncios de Paul Granda no son anuncios, son reflexiones, son discusiones sobre algunos de los problemas que tiene que enfrentar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que si llega el momento de tomar alguna decisión, esa decisión no es una decisión que se anuncia en una entrevista, es una decisión que tendrá que discutirse y que tendrá que aprobarse en otras instancias, que en este momento no está sobre la mesa, no hay ningún proyecto de ley en donde eso se esté tratando y lo que sí deberíamos es entrar en un debate serio sobre un tema que también es sensible en el país, que es la situación de la seguridad social. Hay mucho que discutir ahí, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para volver a pagar el 40% de los aportes, también hay que recordar de dónde viene la grave crisis de la seguridad social, también hay que recordar que este es un tema que tiene que pensarse en generaciones, en el mediano plazo, en el largo plazo y creo que es un debate al que debemos entrar. Hay un vacío que debería ser afrontado de mejor manera para tranquilidad de los ecuatorianos y los afiliados por el gobierno, esos fondos de inversión del IE, cifras millonarias que fueron tomadas por el gobierno de Correa. Hay mucho que discutir, está el tema de los fondos, está el tema de la sostenibilidad, está el tema de las prestaciones, está el tema del 40% que cuando el gobierno de Correa lo retiró fue un golpe sensible, hay muchísimo que discutir ahí y de nuevo, es importante para el país entrar en debates, en discusiones honestas, con los números sobre la mesa, con escenarios distintos para enfrentar decisiones. Eso es lo que el gobierno del presidente Moreno ha hecho en todos los temas, aún en los temas más delicados y eso es lo que va a seguir haciendo. El gobierno se toma muy en serio su tarea de poner la casa en orden y eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que tiene que viajar, doctora Romo, aterricemos solamente en un tema local. En general, diríamos que sorprendió un poco en la sesión de Cabildo Ampliado la falta de representatividad del gobierno, con todo el respeto al ingeniero Jaramillo, quien representó al gobierno, pero se esperaba una representación de más alto nivel. Además, se dieron nuevamente en el discurso oficial, digo nuevamente porque sucede con frecuencia en Cuenca, una serie de cifras que no corresponden a la realidad, como la inversión en vialidad en el Azuay, que contrasta con las propias cifras dadas por el ministerio en sus páginas web, se mencionó por allí un parque eólico que ni siquiera está construido en la provincia de la Azuay, sin desconocer su importancia nacional, pero que no tiene ninguna o prácticamente casi ninguna relación con Cuenca. ¿Qué pasó con este 3 de noviembre en el cual no hubo una mejor representación más efectiva, en la cual además se utilizan estas coyunturas para discutir los problemas más cruciales de la ciudad de Cuenca, como por ejemplo, algo que es aspiración, que el presidente Lenín Moreno lo sabe, de que el gobierno eventualmente asuma un subsidio a la operación del tranvía, que se ha convertido en un verdadero dolor para esta ciudad, dolor de cabeza? Me imagino que se refiere al 12 de abril y no al 3 de noviembre, que está muy lejos de esta fecha, y que el 3 de noviembre estuvo aquí el presidente, estuvo la primera dama, yo también tuve el privilegio de acompañar la sesión de Cuenca, así fue. Fue un momento distinto, la semana que pasó, ustedes conocen de sobra cuáles han sido los problemas que ha debido enfrentar el gobierno, el presidente y a lo que hemos tenido que responder en estos días. Ustedes lo conocen, lo hemos comentado esta mañana, pero por supuesto el papel que para el gobierno ecuatoriano representa, juega Cuenca y el Azuay es importantísimo, y a la sesión acompañaron esta celebración el gerente del Banco del Estado, la ministra de Turismo, varios viceministros, y por supuesto la preocupación permanente del gobierno por Cuenca y sus aspiraciones. ¿Hay aspiraciones en Cuenca que tienen relación con temas como los que usted ha mencionado? Sí, las hay aquí, las hay en muchísimas ciudades, y el gobierno trata de responderlas en la medida de sus posibilidades. Bien, gracias doctora Romo por su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias!